Música Queridos padres y madres de familia, un saludo de bienvenida para este año escolar 2024-2025. Queremos invitarlos a seguir trabajando juntos, caminando juntos en la formación de ciudadanos globales, de personas con excelencia integral. Por esto, el ámbito familia, que es la alianza entre el Colegio Aso Bartolina y el Colegio de Padres, sigue diseñando y ofreciendo distintas herramientas que favorezcan la participación activa y la formación de cada uno de ustedes, como padres y madres de familia de nuestra institución. Por una parte, invitarlos a participar de los talleres y charlas que se han diseñado para ayudarles a acompañar a sus hijos e hijas en cada una de sus etapas madurativas, de manera que juntos podamos hablar un lenguaje común. Y por otra parte, invitarlos también a participar de los distintos voluntariados de padres de familia, ofreciendo no solo su tiempo, sino también sus talentos, de manera que al participar como adultos, eso sea lo más importante, enseñar a través del ejemplo. Hola, he sido seleccionado para representar al grado de mi hijo ante el Consejo de Padres y participar en las reuniones junto con el Consejo Directivo y la Asociación de Padres de Familia para crear proyectos en los que podamos crecer en comunidad. Estos proyectos están relacionados a medio ambiente, comunicaciones, pastoral y otros aspectos importantes de la comunidad del colegio. Si te interesa participar, tienes buena relación con otras personas y además eres participativo, te invitamos a postularte para el Consejo del 2025. Cordial saludo para todos los padres de familia. Como representante del grado décimo ante el Consejo de Padres de Familia para el periodo 2023-2024, los invito a aportar sus ideas y a acompañar a todas las familias siendo puente de comunicación entre ellas y el colegio para tomar acciones de mejora en bien de nuestros hijos, conformando los comités académico, pastoral, convivencia, comunicaciones y logística. De esta forma, aseguramos la participación de las familias en el proceso educativo de nuestros hijos y elevamos los resultados de niveles de servicio en nuestro colegio. Haz parte del Consejo de Padres de Familia y haz que la educación de tu hijo sea el mejor legado para él, de mano siempre de la Compañía de Jesús. Hola, soy Lida Rojas, mamá de José Francisco Trujillo de Cuarto E, mamá voluntaria. Para ser voluntario, debe ser padre, madre o acudiente de un estudiante del colegio, tener espíritu de servicio y desear aportar con ideas, iniciativas y acciones a las diferentes actividades, programas y proyectos que ofrece el colegio. He participado activamente a lo largo de varios años como voluntaria en la Escuela de Padres de Asobartolina, nuestra asociación, en el grupo de bibliovoluntarios de la biblioteca y en el proyecto ambiental PRAE, el cuidado ambiental de nuestro colegio. Adicionalmente, me estoy formando en habilidades para la vida en Asobartolina y en mediación escolar por medio de ámbito familiar. Encuentro en estos espacios una oportunidad única para poner mis manos, mi corazón y voluntad al servicio de la comunidad educativa y así, con mi ejemplo, transmitir a mi hijo las acciones que quiero para su vida y la oportunidad de ver el servicio como una muestra de amor desinteresado por los demás. Como lo dice San Ignacio de Loyola, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Hoy los invito a inscribirse en las distintas líneas de acción del voluntariado de padres. ¡Anímate! ¡Te estamos esperando! ¡Eres importante para nosotros!